Sí, sí, encantada con toda la gente que ha venido, que muchos socios, la mayoría son socios, y está todo muy bien, todo. Y nos hizo un día lindo, que es importante. Bueno, no sé, hace un año que estoy aquí en este cargo. Y está todo bien, por suerte, lo vamos llevando todo. Bueno, se sumó María Choca también, integrante de la ETEVA. Y bueno, 25 años ya. Ahí sigue, 25 años, qué divino que llegamos. Y mirá qué hermoso día nos está haciendo. Siente que es vendido, tenemos 100 personas ahí adentro. Qué hermosura, ¿verdad? Bueno, importante, Fanny. Estaría, Flor, estaría orgulloso. De donde esté, de donde esté, nos está guiando, está hermoso. 25 años, me imagino que mucho recuerdo, ¿no? De todo lo que fue la... Por favor, cantidad. Cantidad, cantidad de recuerdo. Florial integró la comisión cuando se construyó este edificio. Este edificio. Eso fue lo que consiguieron el terreno. Al principio, al principio. Pero cuando esto se fundó en las actas, que yo me leí todos los libros, en las actas estaba, el primer presidente fue Lorenzo Padilla. Lorenzo Padilla. Fue con Lorenzo Padilla. Fue con Lorenzo Padilla. Lorenzo Padilla fue el que fundó la asociación de jubilados y luego... Es decir, primero existió una comisión en el Quincho, en lo que ahora es el Quincho, ¿verdad? Que estaba integrado por Lema, no me acuerdo así mucho, pero César Lema, el escribano, Casotti, el doctor Lucián, la madre de Java, como es... Sí, este... Estaba en el teatro, sí, sí. Bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Erlinda Bertolini. Erlinda Bertolini. Ellas y hay algunas personas más, integraron la primera, la primera... Son las personas que están en la primera acta. Yo leí, las leí todas, y son las personas que están en la primera acta. Hoy, supuestamente, va a venir Solange Iglesias, y nosotros tenemos como integrantes de la comisión, tenemos a Chelita, a Élida González, y Élida González está en la primera acta. Sí, está. ¿Se formó? No. Lila Quintán es cuando se inaugura esta sede. Ahí no está. Hay dos momentos históricos, digamos, de la situación de jubilados, que fue la formación y luego cuando se logra la sede. No termine de explicarte. Se forma un grupo de gente con esas personas que nombré recién, ¿verdad? Porque querían, en definitiva, por todo lo que he leído, los mismos objetivos, los mismos fines que tenemos nosotros hoy. Claro. Y se forma esa comisión para el quincho. Al poco tiempo, menos de un año, más o menos, se forma, porque hay actas, pero hay muy poca explicación. Claro. Y me he basado en las memorias que tienen algunas personas, porque tampoco, a veces, la memoria de los ancianos nos falla. Pero se forma la otra comisión, liderada por Padilla, Lorenzo Padilla, y entonces se dividen en dos comisiones, una que es el quincho, y la otra que es la asociación. La asociación tenía fines recreativos, pero también tenía fines como solucionar problemas de cobro de jubilación, de jubilados, porque antes no era como hoy, está todo. Soluciona problemas de viviendas, soluciona otros problemas, además de los recreativos. Eran dos comisiones, pero seguían funcionando en el mismo lugar, todos en el mismo lugar. Bueno, y hoy hay un día de fiesta, ¿no? Para recordar todo eso que contaba Fanny, que es la historia, y bueno, también con gente que se acerca, y que ha agotado los tiques, ¿no? Porque el lindo ver estarse de reflejo. 100 tiques tenemos vendido. Ya hace días que no tenemos. Hay gente que ha llamado todos los días pidiendo tiques. No tenemos más. Los vendimos. Gracias a Dios que nos ayudaron, que todos los socios respondieron. No tenemos más. La prensa también, porque la prensa colaboró con nosotros. Nos ayudó también la propaganda de la prensa. La idea es que hoy pasen como ya habrán entrado ahí. Todo el mundo habla y todo el mundo se ríe, todo el mundo está alegre. Que es una de las cosas que nosotros hoy por hoy, desde que tenemos el proyecto Alegra tu vida, ya hace casi seis años, pensamos en lograr con la socialización, lograr una mejor calidad de vida en cuanto a la salud mental y salud física. Es decir, con el encuentro, con el paseo, con las actividades que tenemos aquí, como educación física, yoga, teatro. Entonces... Y hoy va a terminar con baile. ¿Vieron en el fondo? ¿Vieron las ollas en el fondo? ¡A full! ¡Ah, está! Desde el viernes estamos trabajando para que hoy la gente... ¿Desde el viernes? Hace como un mes. Sí, sí. Bueno, pero el viernes empezamos que a picar, que a corte, que a hervir cosas. Bueno, muy bien. Pero gracias. Felicitaciones y bueno, que les voy a estar ahí. Muchas gracias. Y hablar un poco y hacer un poco de historia, que siempre es bueno, ¿no? Refrescar. Sí, pero la historia está un poquito brava de contar porque las personas que viven son muy poquitas de cuando se inició la asociación y las memorias también fallan, les falla y los libros dicen muy poco, entonces... Pero bueno, acá estamos tratando de cumplir en definitiva los mismos objetivos que tuvieron al principio. Sí, sí, sí. Gracias a la asociación. Gracias por ver el video.